Bueno, estáis preparados para conocer un montón de temas relacionados con la belleza y el bienestar. Pues comenzamos aquí nuestra sección favorita, Contamos Contigo, de la mano de Eroski. Y ya sabéis que podéis participar ahora mismo con vuestros comentarios a través de nuestro hashtag que es EroskiContamosContigo. Bueno, ya sabéis que cada miércoles nos visita un experto o una experta y hoy recibimos a Leire, Leire Arrachaldeón. Arrachaldeón, gracias. Leire es responsable de marcas propias de belleza en Eroski y ella va a contestar, va a dar respuesta a todas vuestras dudas. ¿Es así? Sí. Pues si te parece bien, vamos a comenzar porque aquí los protagonistas sois vosotros los que nos veis y nos trasladáis vuestras dudas. Y aquí estamos para contestarlas. ¿Nos vamos a la calle? Venga, vamos. Venga, vamos allá. ¿Qué son los parabenos? Los parabenos son unos sistemas conservantes químicos que se utilizan en la industria cosmética desde hace muchísimo tiempo. Es un sistema conservante que sirve para que el producto mantenga sus propiedades cosméticas desde el momento que abres el tarro hasta que llega su momento de fecha de caducidad. Y como todo sistema conservante, sirve para hacer que no entren en juego bacterias, microorganismos y todo tipo de bichitos que haría que el producto se estropease. Pues Leire, hay más dudas acerca de ello. Escuchamos. Si se están eliminando, ¿son malos para la salud? No. Los parabenos no es que sean malos y por ley no están ni prohibidos, sino todo lo contrario. Están autorizados y están regulados. Lo que sí que es verdad es que los parabenos han generado mucha controversia en el mundo científico y nuestros clientes nos han pedido expresamente que los quitemos. Entonces, como ha sido así, hemos decidido eliminarlos de nuestras dos marcas, Erosky y Bell. Pues me parece interesante la puntualización del uso de parabenos porque la verdad es que últimamente este tema sale mucho en las conversaciones y oye mucho hablar de ello. Volvemos a la calle a escuchar otra duda. A ver, un factor de protección 15 es un factor de protección medio. Entonces, cada uno tenemos un tipo de piel y necesitamos utilizar un factor de protección acorde a nuestro fototipo. Un 15 podría ser suficiente para ir por la calle normal, pero hay como una falsa creencia de que el sol solo nos pega en la playa. Entonces, yo sí que recomendaría un factor de protección alto o muy alto, un 30 o un 50, al menos para la zona de la cara, que evita estas manchas, arrugas, envejecimiento, que no lo deseamos. Bien. Pues ahora que parece que el buen tiempo está a punto de llegar, esperemos que sí. Sí. No está de más, desde luego, recalcar la importancia de la protección solar, ¿no? Eso es, es lo que veníamos comentando. Hay que utilizar crema todos los días, pero cuando vayamos a exponernos deliberadamente en la playa, en la piscina, en la montaña, hay que hacerlo con más frecuencia y con factor de protector más elevado. Y sobre todo a los niños evitar la exposición solar por completo y evitar los rayos de sol entre las horas centrales del día, entre las 12 y las 4 de la tarde, que la exposición es súper fuerte. Importante eso. Bueno, yo supongo que a partir de ahora escucharemos más dudas respecto a este tema. Sí. Fíjate qué rápido pasa el tiempo. Vamos a escuchar la última pregunta, Leire. Venga, va. Venga, vamos. ¿Son realmente tan buenos los productos de cosmética asiática? Pues sí, sí que son bastante buenos. La cosmética asiática tiene una tradición súper reconocida, sobre todo en aquellos tratamientos que tengan efectos en la piel, anti-edad, anti-arrugas. Nosotros, por ejemplo, acabamos de lanzar nuestra última línea, que es la línea de cosmética facial más premium, que se llama Asian Sensation y está basada en la milenaria tradición del té. Y todos sus principios activos son en base de té verde, té negro, té de kombucha, proteínas de seda y aceite de bambú. Bueno, bueno, pues hasta aquí nuestra sección Contamos Contigo de hoy. El próximo miércoles intentaremos contestar a más dudas. Ya sabéis que si tenéis alguna pregunta, bueno, pues os acercáis a alguno de los equipos que tenemos por las calles. Y si no encontráis alguno de nuestros equipos, tranquilos, tranquilas, porque Leire os va a explicar que hay otra manera de hacernos llegar vuestras dudas, ¿verdad? Sí, eso es. Si no nos encontráis a nadie por la calle, la forma de enviar vuestras preguntas es a través de nuestros perfiles de Twitter, Facebook y en nuestra propia página web. Pues ya está todo bien explicado, Leire Escárricas, gracias por estar aquí. Y a vosotros os digo que el próximo miércoles una nueva sección Contamos Contigo.